Gracias, señora Oregi. Me recupero bien, gracias. Efectivamente, no pude acudir por problemas de salud. Estuvo mi compañero Íñigo, que me trasladó con mucho gusto lo que allí se habló. Le recuerdo que sé leer y, además, me gustan mucho las encuestas, sobre todo se son de ITV. Vamos a empezar por aquí. Agradecer el voto al PP y me gustaría traerle al eje del mal, al lado oscuro, a los señores y las señoras de Bildu, que creo que estamos más cerca que nunca de llegar a un hecho histórico y reprobar a una señora Yuturbe que no hace más que ocupar un sillón y hacer informes de siete páginas a una página por mes. Y señalar que la enmienda a la totalidad que han presentado el PNV y el PSE nos parece completamente inútil. Un ejercicio de filibusterismo más, que no es otra cosa que un apoyo explícito a la directora Yuturbe. Un apoyo que también tiene que asumir el Partido Socialista, que la pasada legislatura la reprobó la directora Yuturbe y que ahora es corresponsable del desastre de gestión de ITV, porque ha decidido no hacer nada que desaire el PNV. Una enmienda en la que insta en la dirección de ITV a que adopte cuantas medidas sean necesarias. Jolín, me gustaría saber cuáles son esas medidas necesarias y cuantas sean, para hacer garantizar la pluralidad e implicar a los profesionales de la casa en la aceptación de perfiles de trabajo, entre otras cosas. Y lo hacen una semana después de que la señora Yuturbe viniera a la comisión de control de ITV a decir que no traía lo que se le había solicitado hace siete meses. Me refiero a esas líneas principales del plan estratégico en las que sabían que, como todo era muy cambiante, como la realidad es gomoide, no podemos hacer absolutamente nada. Pues, ¿qué quiere que le diga? Otro brindis al sol y otra oportunidad para que la señora Yuturbe siga ocupando las sillas sin entender y sin atender a las demandas de esta Cámara, por no hablar de la absoluta falta de concreción sobre las medidas necesarias, por no hablar del plazo tan generoso que le dan hasta que el Parlamento cumpla el proceso de reforma integral del Ente. ¿Qué hablamos? ¿De esta legislatura? Porque, si esto incluye la modificación de la ley de creación de ITV, podemos hablar de dos, tres, cuatro, cinco años. Podemos hacer una porrilla. Ya le digo yo que hasta dentro de tres, cuatro o cinco años más la señora Yuturbe sigue en su sillón cobrando un sueldazo por hacer un folio al mes. No nos extraña absolutamente nada que el PNV haga una decidida defensa de la señora Yuturbe y de su equipo, porque son su equipo y ahí quieren que sigan haciendo el trabajo que les ha encomendado al servicio del partido. Ese es el trabajo que hace la señora Yuturbe, al servicio del partido. Muy bueno, por cierto, muy bueno. En eso le podemos decir que tiene un 10. Pero si no se entristece mucho que el PSOE, con el que compartimos mucho del diagnóstico y las soluciones para ITV, hoy se vaya a plegar a esta estrategia y deje pasar la oportunidad de volver a reprobar a una directora que saben que está de sobra, que no tiene proyecto y que es parte del problema, por no decir que es el problema, en mayúsculas, grande, fosforito y con luz. Porque si de lo que se trata es de encontrar una persona que le sustituya con un proyecto de transición hacia el nuevo modelo que podemos acordar, nuestra mano está tendida a todas las formaciones políticas y al Gobierno vasco. No vamos a poner ni un pero. Pero la señora Yuturbe está más que demostrado que tiene que estar fuera. Y lo que no se puede hacer es esconderse hoy detrás de una enmienda que no supone sino apoyar a la señora Yuturbe y, como bien saben, no se les exige nada, nada de nada. Permítanme que les diga que nos parece frustrante y una tremenda irresponsabilidad y supone renunciar a la posibilidad de cambio y de solución. Lo que hoy el cargo que Podemos ha propuesto en esta Cámara es solicitar al Gobierno vasco que cese una directora general de ITV, cuyo ciclo hace mucho tiempo que terminó. Permitir que sigan el cargo 1, 2, 5, 7 o 9, ya podemos seguir, pues no sé, hasta que se jubile. Como ya le he señalado, es una irresponsabilidad sobre todo hacia la ciudadanía viesca y para las profesionales de la casa, que ambas merecen que se abra un nuevo ciclo y merecen una dirección que está a la altura de la red o televisión pública vasca, que necesita Euskadi, democrática, educativa, transparente, participativa, que cuente con las mujeres y que cumpla fiel y rigurosamente con la función del servicio público a la que se debe como primera tarea. Señora Oregi, hablamos del sociómetro, me encanta. Como ya le ha dicho el señor Ruzuno, la lectura interesada, solo de algunos datos, del resto de información, lo relegamos a un breve en la web de ITV. Curioso, que además lo releguemos ahí y no se haga difusión de ello, porque, como el mismo sociómetro dice, el 73% de las personas encuestadas no la conoce y el 88% no sigue ITV en las redes sociales, pero lo colgamos ahí y nos quedamos tan pichis. Damos la información que nos gusta, la más bonita, la decoramos con flores y nos olvidamos de todo. Eso es ocultar información y es ocultar la información que este sociómetro nos facilita sobre ITV y que ratifica lo que venimos diciendo desde hace mucho punto por punto. Le recomiendo que acuda a la página 18, porque no estuve, pero lo he leído, página 18, y que lea lo que la sociedad vasca le pide a ITV. Objetividad de la información, pluralidad y que sea educativa. Ninguna de las tres cosas cumple. Y lo puede contrastar con la página siguiente en la que las personas encuestadas definen a ITV como partidista, no educativa y no plural. Yo creo que no hay mucho más que añadir. Y también, si quiere, porque es que me lo he leído todo, puede ir a la página 27. Valoración de los informativos de ITV en comparación con otros canales, donde, como antes he comentado, podrán comprobar cómo un 58% de las personas encuestadas lo consideran iguales o peores que otras cadenas. Pues si me lo están comparando con Telecinco o con alguna otra cadena de esa que tanto le gusta a ustedes compararse, pues apaga y vámonos. Y una última recomendación, página 47. Mire si me lo he leído, señora Oregui. Opinión sobre el modo de elección de la Dirección General. Encontrará que lo que pide la sociedad vasca es que sea un órgano independiente el que no solo elija, sino el que controle la acción de la misma. ¿Le suena? Porque llevamos un par de años diciéndolo. Termino ya. Señora Romero, que aquí están montando en contra de lo que están proponiendo en la RTVE española. Yo ahí le daría una vuelta. Y todavía estará el tiempo de venir al lado oscuro. Esquerricasco. Esquerricasco, ahora nada.